Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Arsouls 3 PvP. Y vamos a estar utilizando la guadaña del pontífice, aquí lo tenéis, la gran guadaña del caballero pontífice, ya que ganó en las votaciones de Twitter. Me traeos en mi Twitter que está abajo en la descripción para poder votar por las siguientes armas que utilizaré. Esta vez os propondré cuatro armas y creo que me votéis por dos, ¿vale? Básicamente. Por el simple hecho de que cada vez que os propongo que me votéis por un arma, tengo que esperar a ver qué arma sale para poder hacer el vídeo. Y es como poco práctico, entonces esta vez os voy a hacer votar por dos armas. No sé si me he explicado, lo intento hacer lo mejor posible. Pero bueno, tampoco es importante, lo importante es que os quedéis con que en esta votación de Twitter tenéis que votar por dos de cuatro armas los que os interese votar. Dicho esto, vamos a meternos unos duelos y voy a enseñaros un poco mi build, ¿vale? Un poco no, voy a enseñaros mi build. Porque en esto no hay grados, no hay pocos y muchos, ¿no? Simplemente os lo voy a enseñar. Claro, bueno, os la enseño un poco, ahora os jodéis, ahora os jodéis porque os la enseño un poco, no es broma. Os voy a enseñar mi build, es una build de destreza, como veis, ¿vale? Estos son un poco los anillos que llevo y toda la pesca, es una build de destreza porque el arma escala en es en destreza. ¿Y qué decir de esta arma? Básicamente es como la guadaña del cuervo grande, que ya tengo un vídeo en el canal, lo hice hace mucho tiempo, pero bueno, ahí lo tenéis y explico cómo jugarla bien. Pues esta arma es exactamente igual, chalo por dos aspectos. Número uno, tiene un poquito menos de daño. Número dos, tiene un poquito menos de alcance. Son cosas que se notan, eh, quiero decir, en este juego, cosas pequeñas arriba y abajo se notan, al final se acaban notando y en este caso se nota, ¿vale? Esta guadaña, la guadaña del cuervo grande es una buena arma, esta es bastante mediocre, ¿vale? Y luego, pues aparte, no tiene hueponar, bueno, no tiene hueponar. La guadaña del cuervo grande tiene un hueponar, a ver qué está pasando. Vamos a cancelar, vamos a ponernos, no sé, en aleatorio, a ver si igual nos va un poco mejor. Por aquí, como lo tengo, matchmaking, no, desactivado, por favor, no, 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 no. Bueno, y aparte, el hueponar que tiene la otra guadaña, bueno, no es que se la apoya, pero tiene un hueponar que por lo menos está hiper armadura. Este hueponar tiene esta cosa que lo que te hace es ponerte congelado en el arma, pero que yo sepa no congelas a ni Cristo con esto, ¿vale? No congelas a nadie, con lo cual se podría decir que no tiene hueponar este arma, por eso he dicho al principio que no tiene hueponar. Vamos a empezar a por un duelo. Vamos a empezar yendo... ¡Hostia, mira quién tenemos aquí, por favor! ¡Eh! ¿Qué pasa, Lox? Vamos a darle. Vale. Bueno, pues duelo de guadañas. Uh, buena. Las guadañas pillan muy bien cuando ruedas lejos de ellas. Pillan muy bien, van muy bien para coger a la gente. R2 cargado. Uh. Uh, ahí lo hemos pillado. Que sepáis, por cierto, que un R2 a una mano hace trucombo a otro R2, ¿vale? Eso es importante saberlo. Uh. Como veis es una arma que tiene, pues, un alcance bueno en general, entonces podéis sorprender mucho a vuestro oponente. ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡Dolor! ¡Está tensa la cosa! ¿Estamos a un toquecito los dos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por milímetros! Muy bien jugado, Amarok, como siempre. Vamos a por más duelos. Pues habréis visto un poco viendo el duelo de guadañas, pero son armas que tienen, digamos, un buen alcance con una buena velocidad, pero tienen muy poco daño. Y habéis visto que los dos realmente teníamos que hacer muchos... Hemos tenido que hacer muchos ataques para matar al otro oponente, ¿no? Para debilitarlo. Entonces, eso es una de las debilidades que tiene. Una cosa buena es que atraviesan escudos. Entonces, si yo ataco y le golpeo en el escudo, como veis le hago daño. No es mucho daño, pero bueno, es algo, algo ayuda, ¿vale? Si os viene alguien con un escudo del caballero negro y se cubre continuamente, como este hombre que lo tengo a 20 kilómetros y se está cubriendo con el escudo, pues bueno, eso ayuda un poco, ¿no? Y ayuda además a que se pongan tensos, porque saben que no pueden estarse cubriendo indefinidamente, ¿no? Entonces, pues ayuda en ese aspecto bastante. Cuando ruede... Bien jugado. Como veis, coge muy bien al final de la rueda. Coge mejor, coge mejor al final de la rueda. Los ataques a una mano que los ataques a dos. A pesar de que son muy parecidos, ¿eh? Bueno, quizás es mi impresión, no lo tengo claro. Es la impresión que me da a mí, aunque los dos cogen bien a la gente cuando ruedan lejos de vosotros. Si ruedan hacia el lado, los ataques a una mano, en general, me da la sensación a mí, ¿eh? De que cogen mejor también. Cuando ruedan hacia los lados, rotan mejor los ataques a una mano que los ataques a dos. Ok, vamos a por otro duelo. El problema de llevarlo a una mano es... ¿Qué es eso? El daño que tenéis es muy inferior. O sea, una espada larga, por ejemplo, hace mucho más daño que vosotros. Entonces, bueno, pues tiene esas ciertas desventajas. Es que la convierte en una putada. Lo bueno es que podemos atacar en general desde una distancia donde él a nosotros no nos da, pero nosotros a él sí. Lo que pasa es que si cometemos algún pequeño error, pues... ¿Veis cómo no dan tan bien los ataques que giran alrededor nuestro? O sea, cuando ruedan alrededor nuestro, los ataques a una mano no son especialmente... No pillan especialmente. A dos manos. A una mano si vamos a cargar un R2. Como veis, lo cogemos al final de la rueda. Siempre me olvido de que un R2 hace combo a otro R2. Así que eso hay que aprovecharlo. ¡No! ¡Veis! ¡No! 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 Es que el problema es que Putas espadas largas Tienen tanto alcance como yo Según como te cojan Tienen casi tanto alcance como yo Habéis visto que ahí Me ha hecho un ataque Es a tomar por culo Y aún así me ha pillado Como veis hacen combo los R2 Ahí lo habéis visto Bien jugado Es lo bueno que tienen los R2 A una mano de las guadañas Ok, vamos a por otro duelo Una cosa que tenéis que saber también Es que un R1 a dos manos Hace combo a un R2 Podéis hacer R1 y R2 Y haréis combo ¿Vale? Básicamente Entonces pues Salgo a saber Porque hacéis bastante más daño Excepto si vuestro oponente Está muy lejos de vosotros Si vuestro oponente Queda muy lejos de vosotros Pues no le haréis el combo ¿Vale? Eso también tenéis que saberlo Eso también tenéis que saberlo Mmm, pensaba que le pillaría por la espalda Pero veis Le he pegado yo tantos golpes Y mirar yo como estoy de vida Y mirar como está él Entonces es Realmente una gran putada Ahí sí Bien jugado Pero has de pegar como Muchos más golpes A tu oponente en general De los que él te pega a ti Con armas de similar alcance Pues eso Que lo pillaréis Después de un R1 Lo pillaréis con un R2 Excepto si está muy lejos de vosotros Si lo habéis cogido justo con la puntita Y luego hacéis un R2 No llegaréis Porque tiene un poco menos de alcance ¿Vale? Vamos a ir con este hombre Usando los puños estos ¡Oh! ¡Buen bait! ¡Uh! Buena esa Suerte que no hace mucho daño Porque me ha pillado ahí de lleno Vamos a ir con cuidado Porque la IP armadura Eso es dura Podría haber hecho R1, R1, R2 Buen combo Por suerte No hace una mierda de daño Eso, eh Que moñas Vamos a bitearle A ver si nos viene haciendo Un Rurin ¡Oh! ¡Me dio! ¡Y! Voy a intentar hacer un parries Que me lo huelo Ah, si le queda A la mierda esa Ah, tenía puesta A la mierda esa Bueno Bien jugado Pues Bueno, ahora os explico una cosa En el siguiente combate Ok, vamos a ver Otro duelo Pues digamos que Que todos sabéis Que las alabardas Tienen un moveset Largo, ¿no? O sea, largo De alcance Tienen un moveset Como de muy buen alcance Ahora sí Perfecto Tienen un moveset De muy buen alcance ¿No? La cosa Lo que no todo el mundo sabe Es que El alcance Es mucho mejor A una mano Que a dos ¿Vale? Bien jugado Os lo explico muy rápido ¿Vale? Los R1 Son iguales A una mano Que a dos manos Prácticamente Pero los R2 A una mano Como veis Tienen mucho alcance Mientras que los R2 A dos manos Son de corto alcance Además el R1 A una mano De correr Es de muy largo alcance Luego os lo enseño Pues ahora os lo enseño El R1 De correr a una mano Fijaos el alcance Que tiene Es un ataque De mucho alcance ¿Vale? Mientras que el correr R1 a dos manos Es de alcance Bueno Bastante más intermedio Entonces esta es un arma Me pregunto si le puedo Penetrar el escudo Esta es una arma Que lo que tiene es Mucho mejor alcance A dos manos Que a una Por lo tanto Por lo tanto Contra armas cortas Contra armas cortas Yo os sugiriría Jugar a dos manos Porque generalmente Porque no necesitáis Tanto alcance Realmente No necesitáis Tanto alcance De los R2 Ni los correr R1 tan largos Si que los R2 A una mano Van bien Para que capturara A gente que os presionan Pero en general Preferís jugar a dos manos Cuando jugáis Contra armas cortas Porque Tener corto alcance Ya va bien Preferís hacer más daño Los R2 A dos manos También son buenos Para capturar A gente que os presiona Por ejemplo Esto de aquí Si lo apretáis A una persona Que os presiona Os rueda encima Y pum Lo cogéis con este R2 Que además le hacéis Bastante daño Y luego lo podéis Intentar seguir Con este otro R2 Así que es buena Para gente que os presiona Igualmente a dos manos Vamos a presionarle Ahora que no tiene Una mierda de estamina Como falla A veces Vamos a ir a una mano Mejor Pero ahora Por ejemplo Que quiero jugar más seguro Y él tiene mucho alcance Voy a jugar a una mano Para que no me pille Para poder atacar Desde posiciones seguras Mierda Bien jugado Pues entonces El moveset a una mano Va bien Si El moveset a dos manos Contra armas De más alcance Va bien Si queréis presionarlas Están encima suyo Muy cerca suyo Cogerlos con ataques Rápidos y potentes En cambio Una mano Lo usáis más Si queréis Espaciar a armas ultra Por ejemplo Jugáis contra armas ultra Y queréis atacarlas Desde distancias Donde ellos nos dan Aunque eso requiere Calcular muy bien El espacio Cosa que es Bastante chungo Ok Vamos a por otro duelo Repetimos contrincante Vamos a intentar hacer Un rodar encima suyo Y R2 Para cogerlo al final De su rueda A ver que tal nos va Oh Porque ha chocado ahí Si no creo que lo pillaba Venga vamos Vamos a rearlo encima R2 Ixi El rodar R2 No está nada mal En esta guadaña Creo que está trolleando El tío ya rollo No quiero jugar más Bien jugado Vamos a por más duelos Ok Vamos a por otro duelo ¿Contra qué jugamos? Contra el spawn Curve de Harald Vamos a intentar Jugar una mano Y espaciar Aunque requiere Paciencia Y que vuestro oponente Sea relativamente agresivo Pero voy a intentar Demostrar lo que me refiero Aunque también requiere Dar muchos golpes Es una estrategia Solo recomiendo usarla Si podéis calcular muy bien El espacio de vuestro oponente Si no vais a salir Muy perjudicados Y consiste en jugar Bastante defensivo A ver si me hace un ataque Y falla al aire ¿Qué what? ¿Qué coño? ¿Veis? Ahí lo hemos cogido Aprovechando el espacio Hostia No sé cómo No lo hemos pillado Ahí Contra este no se puede jugar Porque si os fijáis No es agresivo Este tío Te he arriesgado A hacerlo Oh my god Hostia No le estoy dando nada What the fuck Mis ataques ¿Qué coño les está pasando? Bueno Ahí sí que lo hemos pillado Hostia Hostia Es que no le estoy dando nada Ahora sí que lo has cagado Bien jugado Bien jugado Pues claro El problema es que Lo guay Por ejemplo Si le haces un running Él te va a atacar Sabes que te va a atacar Ruedas lejos Él piensa que te va a dar Hace el segundo R2 Y entonces tú le coges Con R2 Porque sabes que lo has espaciado Bien y falla Pero este tío Como era muy defensivo No nos servía Esta estrategia Ok Vamos a poner todo duelo Contra algo Muy raro Le voy a poner este ojito Por eso Parece un Parece coña Pero si te pilla Hace daño Claro que te va a golpear Primero Buena Muy buena Mira me pillo Vamos a cargar un R2 Ahí sí que nos hemos dado Es que tiene un alcance Que flipas Me ha dado eso Tiene un alcance Que flipas Y sale muy rápido Así que ojito Con este huevo Ojito con esta Con este brazo Ok Vamos a hacer este duelo Y dos más Vamos a ver Con que nos viene Con Onikiri Yubadachi Ojo porque creo que Su weapon Aracipe armadura A través de nuestros Ataques normales Vale Y con La hoja desgastada Es esto ¿No diría? Oh shit Me había olvidado de eso Parece que no te llegan a dar Estos ataques Y al final Te acaban dando Desgraciadamente Ese weapon Lo usas para Hiper armadura O es Muy malo Vamos a espaciarlo un poco Esos punzaditas Nunca sabes Si te van a dar Cabrón Vamos a jugarlo seguro Vamos a aprovechar Que tenemos más alcance Que él Bien jugado Bien jugado Lo bueno de esto es correr R1 Es que también puedes Si presiones Si estás muy encima De la gente Puedes intentarlo hacer Para pillarlo al final De la rueda Estás muy encima de la gente Sabes que está rodando En pánico Pues lo intentas hacer Calculando que le coges Al final de la rueda Como he hecho ahí Muchas veces lo coges Ok Vamos a por otro duelo Penúltimo duelo Vamos para allá Ah, es el escudo Del caballero plateado Parece el escudo Del caballero negro Pero no lo es Vamos a cargar un R2 A ver si viene Bueno Bien jugado Vamos a por más Ok Vamos a por el último duelo Contra el mismo hombre Vamos a abufar Esta vez Hemos cogido Con la puntita No estaba seguro De si le daría o no Vamos a cargar un R2 Bien jugado Vamos a hacer lo último The last one Ok Vamos a por el último duelo Mismo hombre Vamos a intentarlo Hacer un barrio Venga Vamos a intentar acabar Esto con estilo Ah Eso cambia la cosa Bueno Vamos a pegarnos a él Uy Es que de lejos Pararle el farro En este es chungo Que rápido sale de ahí ¿No? Que poco daño Si no la tienen mejorada Señor Así puedo practicar Tanto como quiera Soy un parrimaster Oh Mío Bueno Vamos a dejarnos de Chorradas ya Voy a tener que meter En serio Si no me voy a palizar Con un espadón de farro Nada más uno Es que falla ¿Eh? Coño Por fin Vamos Ya quedo sin estamina Ahí Ah Dios mío Ahora sí En fin Soy un parrimaster Vamos a dejarlo ahí Tío Espero que os haya gustado el vídeo Me trocé mi Twitter Para votar por las siguientes armas Como siempre Esta vez votar por 2 de 4 Y nos veremos en futuros episodios Tíos Que tengáis un día Pondamadre Muchas gracias por vuestro tiempo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Pondamadre